¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Y estamos, como veis, grabando esto en directo, ¿vale? Están aquí todo el mundo viendo detrás de las cámaras de cómo se graban las cositas Y por fin tenemos Bundle de Rick and Morty Ricardo y Mortadelo o Ricardo y Martinito, ¿vale? En este caso ha sido súper tarde, lo estoy grabando a las 8 y cuarto de la noche Llevo desde las 4 de la tarde esperándolo, pero bueno, eh, no pasen a Ubisoft, se quiere igual, ¿vale? Tenemos por aquí el nuevo Bundle de Rick and Morty Gracias a esta colaboración con Ubisoft y todas esas páginas Pero es ultra caro Dice por aquí, guapadaba, perdón, guapalaba dabdaba Consigue estos Bundle exclusivos de Rick and Morty para Sledge y Smoke Este Bundle contiene contenido exclusivo Exclusivo que luego sacarán dos años más tarde diciendo que es otra vez exclusivo El precio, bastante carito Cada uno te sale prácticamente, como estés viendo por aquí, a 2160 créditos R6 Muy caro, sinceramente Pero luego tenemos aquí un Bundle, ¿vale? Que te mete a los dos con una pequeña rebaja Eso creo, ¿no? Sí, porque aquí son 4.320 si te lo compras por separado, ¿vale? Aquí son 4.080, te ahorras unos 200 y algo, ¿vale? Bueno, son 4.080 créditos R6 Son 40 pavazos aquí de Bundle Pero bueno, vamos a comprarlo igualmente Así que todo sea por Rick and Morty Vamos a comprarlo De hecho, bueno, podríamos verlo y tal Pero bueno, vamos a comprar Confirmar, compra Todas estas vainas Está bastante guapo De hecho, una cazulita por aquí Ahí está Bien ricote, papu Vale, vamos a ir a equiparlo todo ahora Por fin, después de literalmente 5 o 10 minutos Igual no ha sido 10 minutos Pero aún ha sido bastante tiempo intentando poner ahí todas las cositas Tenemos por aquí a los dos agentes Tanto a Sledge como a nuestro amiguito Smoke Personalmente me gusta 100% mucho más el tema de Smoke, ¿vale? El riquinillo Así, más que nada puede ser igual por el tema de ese capítulo ahí tan bestia Donde Rick se queda solo en casa convertido en un pepinillo Y tiene que aviárselas para salir a la superficie Y de que las ratas no lo maten, ¿vale? Que por eso tiene en este caso esa cabeza de rata Porque, no voy a hacer mucho más spoiler Pero te digo, este capítulo está guapísimo Tenemos por aquí en un primer plano como es nuestro amiguito Sledge Este en este caso va de guardia de las hormigas Bueno, es como un bicho raro, ¿vale? Son bichos raros en este caso en la serie Está bastante guay, sinceramente Por aquí lo tenemos un poco a nivel más general La verdad es que está bastante chulo Pero claro, me pones a comparar este Que sí que está muy guay todo lo que tú quieras Muy chulo, muy tal Pero, ¡eh! Ojo, que me ha costado 40 papazos Que no he dicho ¿Qué significa eso? Que Caramelo tiene que tener stonks ¿Y cómo va a conseguir stonks? Obviamente con un buen ratito de likes de 8000 likes Ni más ni menos ¿Por qué? He hecho cálculos 40 euros son unas 70.000 visitas 80.000 visitas Y para alcanzar esas 80.000 visitas Mínimo unos 8000 likes Así que ya podéis dar ahí los buenos likes Porque si no esto no renta Pero mirad esta preciosidad Llamada rata ponceñosa También es cierto Y esto lo tengo que aclarar ¿Vale? Bueno, lo tengo que confesar Cuando sacaron esta colaboración Y las filtraciones y tal Yo no me había visto la serie Y estas aquí me parecían horrosas Ahora que me he visto la serie completo Todas las temporadas Me parece esta King una pasada ¿Vale? Lo encarna muy bien Y la máscara de su nuevo me parece una pasada Pero todo Veis por aquí un pequeño mensaje Oculto Y es un guiño bastante chulo Hay un capítulo en la serie En la cual Cuando Rick está en apuros Porque hay una doble identidad Tiene Morty una pistola Y en el lateral de la pistola Pone justo esto ¿Vale? Dice Arma falsa Disparame Instant Stand off Bueno Que le dispare ¿Vale? Porque es un arma falsa Está bastante guay ¿Vale? Es un pequeño easter egg Que han puesto por aquí Muy chulo Hace referencia obviamente a un capítulo Y nada Para aquellos que no se han visto La serie de Rick and Morty Se la aconsejo Mil por mil ¿Vale? Está muy chula la serie Y pues Por desgracia la vi bastante tarde Pero bueno Ahora tengo que esperar un añito Creo que tengo que esperar hasta la siguiente temporada Pero oye Muy recomendada Aquí tendríamos uno de los amuletos Que es un pepinillo Es Rick y Nillo ¿Vale? Rick convertido en pepinillo Bastante chulo Bastante guay Aquí como veis tenemos el arma Pero todo Solamente son dos skins Una es para el arma Mejor dicho para la escopeta Y otra es para la SMG Nada más ¿Vale? Tenemos tanto este amuleto Como este por aquí De Ricky ahí A lo Rambo Tú Es Ricky ¿Sabes? Ricky Edith Sí Manolete pie de plata ¿Veis? Está bastante chulo Mola bastante Y como veis Esta es la skin para la SMG Ahora lo iremos a probar en partida Como de costumbre Hay a caza terrorista ahí a tope de power Y para ello Nos venimos a Favela Vamos a empezar obviamente en este caso Con Smoke en defensa Está bastante guay obviamente Del Smoke Aunque lo malo Que se me quita el puto Elite Como de costumbre Vamos a irnos a zona de plantas ¿Qué es esto? No se ve que esto estaba aquí Pero bueno Hostia No me pone ni una plantilla En serio Me ha gastado 40 pavos Y no se me pone aquí una plantilla Toda guapa Pues tío Vaya estafa ¿No? Y aquí igual Joder Pues vaya Vaya asastre tú Asastre Pero todo estaréis viendo por aquí Comentarios de la gente Que estamos actualmente en vivo En directo Estamos aquí 600 personas Viendo como Caramelo hace El Todai Editando todas esas vainas Tenemos por aquí Oh bonito Mira mira Pone fake gun Shot me instant off Me imagino que dice Es que no se que es instant off Me imagino que instantáneamente Pero bueno Dice fake gun Arma falsa Etc A ver la smg Mira que pepinillo más guapo Por cierto También se ha metido El tema del Uy que guapo El color del accesorio ¿Vale? Se ha puesto verdoso Bastante guapo Bastante Riki bonito Así que nada Vamos a reforzar Vamos a ganar esto Tranquilamente Mira que guapa la mano tú Tío Está muy guapo Madre mía Como tiene la uñita tú Cordátela papá Cordátela Mira mira Para la gente que no tenga ni idea De por qué Rick O sea Esta skin es así ¿Vale? Que literalmente son Piezas de cosas Os hago un breve resumen Que igual puede ser spoiler Pero Pues A joderla A chuparla No es broma Es muy fácil Como he dicho Rick Al principio del capítulo Es un pepinillo ¿Vale? Porque quieres caquearse No me lo tiré cabrones Porque quieres caquearse De De una visita No me acuerdo de donde era De un psicólogo No sé donde era Con la familia No quiere ir Y lo que hace el tío Es convertirse en pepino Y decir Ay no es que Me he convertido en un pepino No puedo Bla 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 Pues le quitan la jeringa La cual le convierte de nuevo En humano Pero ¿Qué pasa? Como obviamente les ha mentido Pues la familia le quita la jeringa ¿Qué tiene que hacer él? Tiene que sobrevivir Se cae una cloaca Empiezan a Bueno Intentan las ratas comérselo Él empieza ahí con sus cosas Porque claro Rick es un pedazo de Científico loco Alias Científico mamahuevo ¿Y qué es lo que hace el tío? Pues se arma con todo Empieza a matar Que sea ratas Que sea no sé qué Que sea no sé cuánto Y por eso bueno Como estáis viendo Sus armas O sea sus manos son como No sé Como humanas Pero con trozos de rata La cabeza es de una rata Tengo patas de rata Tengo todo ¿Por qué? Porque realmente Lo que soy yo Es un pepinillo ¿Vale? He hecho como un transformer Ahí de cositas Estos guapas Te lo digo Espectacular ¿Vale? O sea cada capítulo Es totalmente distinto De hecho Si hace falta que te los veas Todos digamos de seguido Es decir Que te veas primero El primero El segundo El tercero ¿Vale? No es como otra serie Por ejemplo en los Simpsons No hace falta que te veas Los capítulos en orden ¿Vale? Aquí da un poquito igual Pero para que lo entiendas Al 100% Como van metiendo así Pequeños detallitos Pues sí que me da bastante ¿Vale? Que te lo vayas haciendo Del tirón Se pasa muy corto Porque creo que son capítulos De 20-25 minutos La verdad Y parece que Ubi me ha apagado Pero no Ojalá ¿Vale? Pero bueno Ya que tengo oportunidad De hablar de Rick and Morty De Ricardo y Matusalén Pues a tope que vamos ¿Vale? Ahí va Se ha caído tú Madre mía Madre mía Que viene por aquí Vale Hemos usado bastante la escopeta Por esto la escopeta está guapísima Tenemos uno más ¡Yepa! Vamos a guardar ese mellado No hay nada más por aquí Hay uno más Okidoki Pero esto Ojalá hubiera una maldita animación Para esto, eh Porque así no me sentiría Y no coña tan Estafado Que son 20 euros por bundle Tío Que está guapo Sí, pero hostias Hazme como en el Fortnite, tío Que te compras ahí Una skin y tal Y te viene con una animación Todo guapa Un baile Un no sé qué Que entiendo que no metas un baile Pero por lo menos Méteme Lo que tú quieras, guapo Es broma, ¿vale? Méteme Una animación final, ¿sabes? Como si fuera un élite Yo qué sé, tío Es un poco extraño, ¿sabes? No sé Y además, fíjate Lo he dicho antes Cuando estaba en directo Antes de que empezara Porque encima, claro Yo pensaba que iba a estar A las 4 Ha salido como 4 horas más tarde Y digo tarde Entre muchas comillas Porque ellos no han dicho En ningún momento de hora, ¿vale? Pero bueno Ha salido bastante tarde Y digo, vale A ver qué tal Digo, espero que salga entre Yo qué sé Entre las 5, las 6 ¿Dónde miras está este? Que me va a romper Vale, para ahí no estaba Está justo arriba Digo, y espero que cuando salga Que valga como mucho 1.200, 1.500 créditos R6 cada uno ¿Por qué? Más o menos El precio de un élite Pero algo menos, ¿vale? Chucho, ¿por qué? Porque ya que no va Ya que no vamos a tener Cuidado, amigo Ya que no vamos a tener Joder, se me ha complicado Me queréis hablar ¿Qué estoy comentando? Ya que no vamos a tener Esa animación final y tal Pocoño Pues no me metas encima Más caro Como si fuera un élite ¿Sabes? Queda uno, ¿eh? A ver, cataculo La voz es exactamente igual Es que no cambia nada Sabes, lo peor No sé ¿Está guapo? Obviamente, sí Me he convertido en gran fan En este caso de Rick and Morty La verdad Mira que pepino más guapo Hola, soy un pepino Pero, tío Podría haberse le ocurre mucho más ¿Está guapo? Sí ¿Podría haberle metido más cosas? Obviamente ¿En manos de quién está eso? No lo sé El equipo de diseño en este caso De Rick and Morty O sea, de estas skins Para... En la colaboración De 10 Ahora Chicos Un par de cosillas más Y hubiera triunfado Aquí ahora mismo Debería haber una skin To guapa De animación ahí Como si fuera de élite Pero no la hay Aún así vamos a ver Cómo queda Aquí nuestro amigo Rick y Nillo Mira, ¿veis? Por eso tiene esa pierna Como... Claro, como ortopédica Como de robot Mira, si os fijáis Debajo hay un pepinillo Eso somos realmente nosotros, ¿vale? Todo demás es construido encima No sé, está muy guapo, gente Está bastante chulo Así que sí Vamos con el atacante Nuevamente tenemos aquí Las mismas armas Por desgracia Coño, ya podría haberle puesto En la L... Bueno, en la arma principal De Sledge, sinceramente Pero no lo han hecho No pasa nada ¡Sorpresa! ¡Madafaka! Aquí, pues no hay mucho más Que mostrar Así que hablaremos un poquito En este caso De esta skin ¿Qué es la skin de Sledge? Pues bien No recuerdo muy bien Pero bueno Las cosas estas Los hombres hormigas estos Eran como bichos Que pesadilla Me dispararon atrás justo Caras y caramelo Te piensas que tienes Un gacheto brazo Toma, tita Para que abras Es como la guardia Que tiene el universo El multiverso El universo Vamos a hacerlo así Porque tampoco estoy muy seguro De lo que estoy diciendo Pero bueno Es como una especie de bicho ¿Vale? Que son como mente Enjambre Obviamente Ya que son bichos Pero que piensan ¿Vale? Tienen sentimientos De hecho en uno de los capítulos Coge y dice Rick a Morty ¿Vale? Es decir El tío al nieto ¿Vale? Dice No te preocupes Morty No sienten Son solo bichos Y se le ve a uno de esos bichos ¿Vale? Con la pierna arrancada Diciendo Ah mi pierna Me duele mucho En plan Hace entender Como que sí que sienten ¿Vale? Que se piensan Que son bichos y tal Pero Chucho Que no te escucho Soy un bicho Que te he dicho Vaya Y da bastante guay Sinceramente Cuando dice el tío No te preocupes Morty Son solamente Son solo bichos No sienten nada Y están los pobres ahí sangrándose Con la sangre No sé si era roja Yo creo que no Que me mata Morí Uy mamá Ay mía Que máquina ¿No? Puro show gente Puro show Y como despedida Ya que tampoco hay mucho más Que decir de esto Por cierto Decir que Bueno Gracias a Ubisoft Por darme 2.400 créditos Creo que han sido ¿Vale? No me he pagado para que me digan nada Me he dicho Caramel automa Digo pues mucho de hacer La verdad Iba a hacer el vídeo igualmente Ya sabéis que Cada vez que sale Un nuevo videito O sea un vídeo Un nuevo bundle y tal De algo Pues me gusta explicar Por qué ha salido Al igual que cuando es No sé El día de algo Y dan un amuleto Intento explicar Un poco ahí a nivel de historia Por qué se da esto Que no sé qué La verdad es que Coño Ya que hay algo en los juegos En este caso no Porque es una serie Pero otras veces sí ¿Por qué se da? ¿Por qué fue la guerra en dependencia De México o de España? Pues coño Me gusta ¿Sabes? Intentar y explicar un poquito Cómo va la cosa Pero bueno mi gente Vamos a despedir por aquí Este videito Dejadme en los comentarios Obviamente toda vuestra opinión Ya sabéis que Intento verlo todos los días Y tener en los comentarios Ya sea por las mañanas O por las noches Así que Como dicen por aquí Mis suscriptores Ahí bien bonitos que son Un saludo a todo el mundo Obviamente muchísimas gracias A todos los que están por aquí Todos los días viéndome Y aguantándome Que soy más pesado Que la madre que me parió Un placer Un buen ratito de 8000 likes Para más videitos como estos En un nuevo siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!